El paso por la Catedral de Córdoba constituye una de las imágenes más atractivas y singulares del recorrido de la Irmandad de las Penas. Es la única del domingo de Ramos Córdobes que realiza estación de penitencia ante el Santísimo en una escrita catedral. Esta cofrería hunde sus raíces en la baja edad media con la devoción que le procesaban las órdenes de los templarios y los caballeros presenciales. En el primer paso nuestra atención se concentra en el crucificado, una talla tardogótica de finales del siglo XIV. Es la imagen más antigua de la Semana Santa de Córdoba. Lo acompañan la Virgen de los Desamparados y San Juan de Evangelistas. Las dos tallas son del imaginero Antonio Eslava. La Virgen de los Desamparados y San Juan de Evangelistas. El incendio de la parroquia de Santiago en 1979 marcó un antes y un después en la historia de esta cofradía. El siniestro redujo a cenizas la mayoría de los enseres de la Irmandad, pero consolidó la cofradía como grupo humano y despertó nuevas vocaciones en el barrio. Después de un tiempo en que recibió culto privado, la imagen de la Virgen de la Concepción pasó a ser cotitular de la hermandad en 1987. Es conocida también como la dama de las familias, puesto que lleva tradicionalmente esta flor. Como dato curioso, una mujer, Inmaculada Luque, hermana de esta cofradía, ha pregonado este año la Semana Santa de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.